Estoy tranquila caminando en cruzadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando en cruzadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiere narrar La ciudad de casa, mi niña, arena, naradera Esta es mi niña, siento en mi cadera Tu quieres estar mi boya, mágica Te quiere narrar La ciudad de casa, mi niña, arena, naradera Esta es mi niña, siento en mi cadera Tu quieres estar mi boya, mágica Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tu quieres mi seña, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tu quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tu quieres mi seña, tu quieres estar mi cadera Siento en mi cadera Estoy tranquila caminando en cruzadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña, caminando en cruzadera Esta es mi niña, en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiero en la arena, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Tu quieres estar mi boya, mágica Te quiero en la arena, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Tu quieres estar mi boya, mágica Tienes el mar, está apasionada Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Te quiero en la arena, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Tu quieres estar mi boya, mágica Te quiero en la arena, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Tu quieres estar mi boya, mágica Te quiero en la arena, hace un asiento de cadera